Bien, vamos a presentar Doble Giro. En Doble Giro puedes encontrar todo lo que es iluminación para interiores, como es el caso acá que tenemos luces de LED, y si no también para el exterior. Sí, es la nueva tecnología en todo lo que se viene de iluminación, tanto para tu casa, tu negocio, tu oficina. Y bueno, ahora vamos a ver cuál es la propuesta entonces de Doble Giro. Doble Giro cuenta con productos pensados para el uso exterior, con diseños ergonómicos y realizados con materiales plásticos innovadores, que poseen amplias ventajas para el uso exterior, como son la resistencia al intemperie y al granizo, prolongando su vida útil por más de 20 años. La línea Jardín Doble Giro posee una amplia variedad de productos que van desde reposeras hasta sillones, mesas y macetas, de colores intensos y novedosos, y el libre mantenimiento realizado solamente con hidrolavadoras.